El universo es nada, tu amor es más Revive huesos secos, da libertad Y las tinieblas huyen por tu fuerza y majestad No alcanzo a comprender tan inmenso amor Que en una cruz llevo todo mi dolor De fe que sacrificio te invito el papel en tu honor La glorifico Señor, que eres como tú, que eres como tú Tú eres la solución, camino a dudarte y vivirás tú, Jesús El mundo está subiendo de tu verdad Y en mi cultura tu nombre brillará Tus corazones que son de piedra carnesia La glorifico Señor, que eres como tú, que eres como tú Tú eres la solución, camino a dudarte y vivirás tú, Jesús La glorifico Señor, que eres como tú, que eres como tú Tú eres la solución, camino a dudarte y vivirás tú, Jesús No hay condenación, vivo en tu perdón Tu gracia me alcanzó, tu gracia me alcanzó No hay oscuridad, me llenó en tu luz Tú eres todo, Jesús Mi ciudadera, tu gracia y verdad La tierra temblará La tierra temblará Lundo ante ti, todos se postrarán Y toda lengua dirá Jesucristo es Señor Oh, 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 oh Para que auteurse al un retoño Para que todos reconocan que Cristo es el Señor Y deделo bien, Dios al Padre Oh, 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 oh Oh, oh, oh Magnifico Señor, que eres como tú, que eres como tú Tú eres la solución, camino a dudarte y vivirás tú, wetenás tú, Jesús Y viva eres tú Jesús, magnífico Señor Dios como tú, Dios como tú Tú eres la solución Camino, verdad Y viva eres tú Vivo estás, vivo estás Y pronto volverás Salvador, redentor, las señas de amor Vivo estás, vivo estás Y pronto volverás Salvador, redentor, las señas de amor Estás en cada rincón Vigilas de sol a sol Tú sigues cada paso que doy Conoces todo lo que soy Estás por donde yo voy No hay duda, tú buscas mi corazón Y hoy te quiero decir Y hoy te quiero decir Tú me haces vivir Tú me haces reír Tú me llevas al cielo Me bajas, me traes y me llenas de ti Tocaste dentro de mí Esperaste por verme abrir Y hoy digo nada Soy sin tu amor Te abrí de par en par Nunca sentí nada igual Nunca sentí nada igual Nunca sentí nada igual No hay duda, te entrego mi corazón Y hoy te quiero decir Y hoy te quiero decir Y hoy te quiero decir Hoy me entrego en tus brazos Hoy me entrego en tus brazos Me aferro y te abrazo Y me lleno de ti Y me lleno de ti Tú me haces vivir Tú me haces vivir Tú me haces vivir Tú me llevas al cielo Me bajas, me traes y me llenas de ti Tú me haces vivir Tú me haces reír Hoy me entrego en tus brazos Me aferro y te abrazo Y me lleno de ti Tú me haces vivir Tú me haces vivir Tú me llevas al cielo Me bajas, me traes, me muerdas Me amas y me llenas de ti Tú me haces vivir Nada tengo que ofrecer Como ofrendas Acéptame Vengo a entregar Mi vida a tus pies Nada tengo que ofrecer Ni riquezas, ni poder Vengo a entregar Mi vida a tus pies Me rindo Me rindo a ti Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Mi alma y corazón Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Nada tengo que ofrecer, todo es tuyo, tómame Vengo a entregar mi vida a tus pies Nada tengo que ofrecer, ni merezco estar de pie Vengo a entregar mi vida a tus pies Me rindo a ti, Dios Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Mi alma y corazón, lo que tengo y soy Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Pues tú eres digno de toda gloria Jesús, digno eres tú Tú eres digno de toda honra Jesús, digno eres tú Tú eres digno de toda gloria Jesús, digno eres tú Todo a ti, Señor Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Mi alma y corazón, lo que tengo y soy Quiero darte todo, todo, todo a ti, Señor Ven, satúrame De tu amor Ven, enséñame Atento estoy Mi vida es tuya Quiero darte todo, todo a ti, Señor Y hasta el fin Y hasta el fin Si estás conmigo Lo tengo todo Confiado, confiado en mí Eres tú, mi salvación Mi bendición Eres todo, todo a ti, Señor Eres todo, todo a ti, Señor Ven Ven y cúbreme Ven y cúbreme Con tu calor Ven y lléname Sediente Sediento estoy Sediento estoy Mi vida es tuya Mi vida es tuya Yo tengo todo Que seguiré Y hasta el fin Y hasta el fin Te necesito, Dios Rey de mi salvación Rey de mi salvación Hoy te voy a seguir Baby Haz lo que quieras Eres todo para mí Eres tú, mi salvación Mi bendición Eres todo para mí Eres tú, mi salvación Mi bendición Mi bendición Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Más Eres todo para mí Te necesito Y Te necesito Y ¡Gracias! 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 Él dio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Mi padre Mi padre Mi padre Y yo su hija Admirable gran Ammirable consejero Ammirable consejero Príncipe de paz Ammirable consejero Amirable consejero Admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre Por amor, por amor Caminó en humildad, y en obediencia sufrió Por amor, por amor La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre Por amor, por amor Caminó en humildad, y en obediencia sufrió Por amor, por amor Admirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad Admirable consejero, admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad Amado Es por tu gracia, que estoy de pie, que estoy de pie Solo por ti Solo por ti, amado Dios 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 Que sano soy Que sano soy, que sano soy Y solo por ti, amado Dios Y solo por ti, amado Dios Y solo por ti, amado Dios Que soy Que soy Que soy Que soy Que soy Libre Libre Ambiente Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Delso 3 Aquel que se hizo carne Amado Delso 3 Y verdad Amirá 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 El consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Oh Oh Aquel que se hizo carne Oh Tu nombre y gracia Y verdad Oh 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 Cristo Cristo Oh 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 Vista 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 Mister Vista 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acompáñame a hablar Cuando estoy herido Al dormir y al despertar Cuando es tiempo de callar Acompáñame a estar solo Con tus palabras Que ahogan mi silencio Tu silencio me acompaña Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Junto a ti Acompáñame a mi voz Acompáñame a mi voz Que sea armonía Dulce melodía Quiero ser tu canción Acompáñame a mis manos Acompáñame a mis pies Seamos la furia El fuego que baja Tuemos al corazón Acompáñame a estar quieto En el asiento de mi auto Cuando siento que no puedo Cuando no puedo parar Ven y quédate en mi cuarto Que deseo tus abrazos Ven y llévame a ser libre Encerrado entre tus brazos Acompáñame esperanza mía Acompáñame esperanza mía Acompáñame a mi voz Acompáñame a mi voz Que sea armonía Dulce melodía Quiero ser tu canción Acompáñame a mis manos Acompáñame a mis pies Seamos la furia El fuego que baja Tuenos al corazón Acompáñame a mi voz Acompaña mis manos Acompáñame a mis manos Acompaña mis pies Acompáñame 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 esperanza mía Acompaña mi voz, acompaña mi voz Acompaña mi voz, que sea armonía, dulce melodía Quiero ser tu canción, quiero ser tu intención Acompaña mis manos, acompaña mis pies Seamos la furia, el fuego que baja, truenos al corazón En ti mis ojos yo pondré, no miraré atrás El pasado ya dejé Al ritmo de tu corazón, sincroniza mi andar Quiero ser tu voluntad Guíame, guíame a ti A tu verdad, alinea mis pasos Mi corazón no dudará, mi futuro es mejor Sin temor, a tus besos correré A ti, mi vida, entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad En cada paso que yo dé Quiero reflejarte Dios Que tu luz déjame en mí Guíame a ti Guíame a ti A tu verdad, alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Mi futuro está en ti Mi futuro está en ti Sin temor, a tus besos correré A ti, mi vida, entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Guíame a ti A tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Guíame a ti A tu verdad, alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor, a tus besos correré A ti, mi vida, entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad Sin temor, a tus besos correré A ti, mi vida, entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad 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 Cada una de mis faltas Las cubres con tu gracia Me regalas esperanza Cada mañana, cada mañana Eres igual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres igual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Cada día me asombras Con tu eterna gloria Tú eres quien calma mi alma Eres mi alma, eres mi alma Eres igual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres igual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres igual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres igual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Me adoptó su hijo, su voz a casa me llamó Mi corazón me transformó De seguiré, no pararé Me adoptó su hijo, su voz a casa me llamó Mi corazón me transformó Despeguiré, no pararé Despeguiré, no pararé Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Tu gracia a mí, culpa a la voz Vergüenza se llevó Tu perdón me transformó Tu perdón me devolvió Tu perdón me devolvió La vida y valor Oh, 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 oh Jesús Mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús Aquí me acercaste Tu justicia ahora es mi nueva convicción Bajo la sombra de tu cruz no hay condenación Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, Jesús Hoy decido, mi voz no calla, tu verdad voy a declarar El pasado ya quedó atrás, mi futuro en ti está Hoy decido, mi voz no calla, tu verdad voy a declarar El pasado ya quedó atrás, mi futuro en ti está Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, mi corazón conquistaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, 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 Jesús, a ti me acercaste Oh, oh, Jesús, a ti me acercaste Oh, oh, Jesús, a ti me acercaste En el principio tú ya existías Trajiste vida donde no había Me acercaste a tu luz, me acercaste a tu cruz Oh, 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 eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla como es infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió Oh, 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 oh De las sin nieblas de resgataste Como el sol disipaste el miedo De las sin nieblas me liberaste Como la luz despertaste en mis sueños Eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú, el creador, el que la historia cambió De las nieblas me liberaste Tú disipas el miedo De las nieblas me liberaste Como la luz despertaste en mis sueños Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un, dos, tres, ¡oh! Vamos a todos los brazos, ¡señamos! Un, dos, tres, ¡y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, vamos! ¡Oh! 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 De las tinieblas, de retras, de, como el sol, disipas el miedo. ¡Oh! De las tinieblas, me liberaste, como la luz despertaste en mis sueños. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.